La firme reacción de los colaboradores de Sálvame cuando Antonio David acudió al funeral de Mila Ximénez. Era la primera vez que coincidían con Antonio David Flores después de su despido fulminante de Sálvame y Telecinco y tras la serie documental de Rocío Carrasco. Antonio David Flores reaparecía este miércoles públicamente y lo hacía para presentarse en el tanatorio en el que reposaban los restos mortales de Mila Ximénez. Una asistencia que ha levantado bastante polvareda y que suponía además que coincidiera en espacio y tiempo, por primera vez con los colaboradores de Sálvame, el que fue su lugar de trabajo hasta que arrancó la docu-serie de Rocío Carrasco. El malagueño quiso darle el último adiós presencialmente a la periodista con la que supuestamente mantenía una buena relación a tenor de lo que se pudo ver en la gala de GHB7. Los dos recuperaron tiempo en el reality de Telecinco y forjaron una amistad. Incluso Mila se posicionó con él en su guerra con Rocío, antes de conocer su testimonio a través del documental. 20 años después, desde que nos conocemos y aún no me ha dado a la idea de no volver a verte. Siempre tuve en ti un buen consejo, una mirada cómplice y una buena reflexión de cómo afrontar la vida. Siempre a mi lado, siempre conmigo. ¿Cómo te voy a echar en falta, amiga? Guardaré en lo más profundo de mi corazón nuestra última conversación. Me da fuerza cada día. Buen viaje, Mila. Le escribió en Instagram. La llegada de Antonio David al tanatorio en la M30 de Madrid, donde tuvo lugar el velatorio, estuvo rodeado de aplausos por parte de algunos espontáneos que andaban por los alrededores y decidieron acercarse a las instalaciones. Pero en el recibimiento que venía a ser su primera aparición, se escucharon también algunos agucheos. Este dato lo ha confirmado Alba Carrillo. No obstante, el verdadero momento incómodo llegaba cuando el estertuliano se tenía en encontrar de frente con sus excompañeros de programa. También con Belén Rodríguez, Terelu Campos o Isabel Rávago. Muy críticas con él. Una tesitura muy complicada en la que, al parecer, no hubo cruzo de palabras ni ningún gesto. Incluso hubo una espantada para no estar cerca de él durante esos instantes. Fue un tenso momento. Ha explicado en ese sentido la presentadora Sonsolo Sonega en Jazz Mediodía. La periodista Ángela Portero, presente también en ese momento, en el tanatorio ha arrojado luz al relatado que estaba cabizbajo llorando en un sofá apartado. Sabéis que son muchos años de relación. La quiero mucho. La tengo muy presente. Y mi recuerdo de ella va a ser su carcajada, su sonrisa. Me quedo con el último mensaje que nos escribimos. Con eso es con lo que me quedo. Fueron las palabras que le dedicó al abandonar la capilla ardiente. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.